Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien Hoy me trajeron este Samsung A10S para desbloqueo de cuenta de Google Este dispositivo lo vamos a desbloquear con la herramienta Unlock Tool Esta herramienta es de paga, tiene que comprar licencia, vamos a comenzar Ya que tenemos abierta el módulo de Unlock Tool, vamos al módulo Samsung Después vamos a escribir A10S A10S, lo seleccionamos Y ahora vamos a hacerlo siguiente, vamos a apagar nuestro teléfono Lo apagamos Apagamos Esperamos un breve momento para que se apague Vamos a presionar Broom en base FRP Esperemos un breve momento Y ahora vamos a conectar nuestro teléfono Vamos a conectar presionando la tecla de volumen abajo a la computadora Vamos a hacerlo Presionamos volumen abajo, conectamos el cable Ya comenzó a leerlo, ya ha comenzado el proceso de remover la cuenta FRP Como pueden observar dice el ASI FRP OK Nuestro teléfono va a encender el modo de carga Como si estuviera cargando Ya podemos desconectarlo Y vamos a encender para comprobar que ya se encuentra totalmente libre de cuenta Vamos a conectar Vamos a encenderlo Y vamos a comprobarles que ya se encuentra totalmente libre de cuenta Ya prácticamente está encendiendo nuestro teléfono Vamos a esperar a que encienda por completo Damos en siguiente En la flechita de siguiente Esperamos a que aparezca Siguiente Aceptamos términos y condiciones Damos en siguiente Damos en omitir Por ahora Siguiente Esperemos un breve momento Para que valide nuestra conexión a internet En este punto suele demorar en ocasiones Algunos minutos Sean pacientes Vamos a esperar a que termine Ahora está comprobando la información Y como pueden observar Ya nos aparece la opción de omitir Vamos en omitir Omitir nuevamente Y esperamos un breve momento Aceptamos términos y condiciones de Google Vamos en aceptar En el tipo de patrón Presionamos en ahora no Aceptamos términos y condiciones de Google Esperemos un breve momento Damos en siguiente Siguiente Omitirlo de la cuenta de Samsung Omitir nuevamente Finalizar Y listo Ya nuestro equipo se encuentra Totalmente libre de cuentas Este sería el método Para poder mover la cuenta FRP de Google Con un lot tool Del Samsung A10S Bien si te gustó el video Suscríbete Y siga por el canal Y sugira más contenido En la caja de comentarios Adiós